La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación reanudará movilizaciones en Michoacán el próximo lunes, justamente cuando iniciará la aplicación de la prueba enlace. Juan José Ortega, dirigente estatal, dijo que protestarán para que se deroguen los reformados artículos 3º y 73 constitucionales y para exigir al Gobierno del Estado que cumpla el pliego petitorio que la CENTE entregó el 18 de marzo. Esperamos una amplia participación de los compañeros que aglutina este gran referente y por la tarde tendremos una asamblea estatal representativa en donde haremos un análisis de la jornada y estaremos viendo si hay que hacer alguna variante. Ortega informó que este viernes Morelia será sede del primero de 10 foros de consulta del Magisterio Democrático sobre la reforma educativa invitarán a diputados y senadores. Con información de Miguel Ángel Sánchez, informa Cuasar TV. El paro educativo que mantiene de manera indefinida la CENTE desde el 22 de abril en Michoacán podría concluir esta semana, proyectó el secretario de Educación en Michoacán, Jesús Sierra Arias, tras el diálogo que dijo haber tenido con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Yo confío que en esta semana podamos llegar a avances muy importantes y podamos ya estar retornando a la normalidad. Sierra Arias dijo que ayer solo el 16% de las 11.655 escuelas de educación básica pararon labores. Con información de Miguel Ángel Sánchez, informa Cuasar TV. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación no descartó que maestros del gremio impidan la aplicación de la prueba en la CEN Michoacán. La base magisterial es la que decidirá y no únicamente el comité seccional, dijo Juan José Ortega, líder estatal de la Coordinadora. Únicamente es para generar la división y ver cuáles son maestros de un nivel y cuáles son de otro. Por lo tanto, nosotros desde aquí exhortamos a que no se aplique esa evaluación. El dirigente sindical contradijo las cifras de la Secretaría de Educación en Michoacán y aseguró que a este día están adheridos a un paro educativo el 70% de las escuelas de nivel básico. Con información de Miguel Ángel Sánchez, informa Cuasar TV. La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán se ubica en el tercer lugar estatal de las dependencias, con mayor número de quejas en su contra ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. El obusman José María Cázares Solórzano dijo que son 80 las querellas presentadas contra la dependencia desde el 1 de enero al 28 de mayo de este año. En el 2013 de enero, del 1 de enero al 28 de mayo, en la Secretaría de Seguridad Pública 48, en la Subsecretaría de Prevención y Reinserción Social 32, haciendo un total de 80 quejas. La Secretaría de Seguridad Pública y la Comisión Estatal de Derechos Humanos firmaron un convenio para que Derechos Humanos capacite a elementos policiales y se reduzca el número de quejas contra policías. Con información de Miguel Ángel Sánchez, informa Cuasar TV. La UBAC ya tiene listas sus fechas para el concurso de becas deportivas, en donde los aspirantes pueden ser apoyados para continuar su formación superior. Las fechas se aplicarán los días 4 y 18 de mayo, 1 y 15 de junio y 6 de julio. Si alguno desea tener más información al respecto, pueden contactar al coordinador el licenciado en Educación Física, Martín Castro Nieves, en la Oficina del Deporte Universitario, Edificio C, Tercer Piso. Teléfono 01443-3235-171-2185. Correo m.c.n21 arroba hotmail.com en el Campus Santa María. Informó Yajelín Huerta. Mediante un operativo de prevención del delito, la Procuraduría General de Justicia de Michoacán aseguró 10 unidades automotoras, entre tractocamiones y camiones tipo mudanza, así un automóvil del reciente modelo, además de plataformas y cajas de los vehículos. Las unidades fueron localizadas en una bodega de Ciudad Industrial de Morelia, entre las calles Norte 12 y Oriente, provenientes al parecer del estado de Guanajuato, donde tenían reporte de robo. La Procuraduría Estatal realiza las investigaciones de ley para deslindar las responsabilidades y en espera de los dueños, reclamen las unidades. Con información de redacción, informa Cosar TV. Michoacán es un estado de contrastes en materia educativa en el nivel medio superior. A nivel nacional se ubica en el sexto lugar en deserción escolar, en el décimo sitio en eficiencia terminal y en lugar 29 en cobertura, ya que solo se satisface el 61.2% de la demanda. Jesús Sierra Arias, secretario de Educación, reconoció que existe un problema estructural en ese nivel donde intervienen varios factores. Ahora, el subempleo, la migración y hasta la delincuencia se pueden presentar como alternativas de vida. Estos factores están expulsando a nuestros jóvenes de las escuelas y son, además, en realidad, peligrosas salidas sin error. En el Foro Internacional sobre los Retos de la Educación Media Superior y Superior, evaluó que la escolaridad promedio en el estado es igual a la media nacional de 8.9 años en personas de 15 a 64 años. La Secretaría de Seguridad de Michoacán, a través de la Protección Civil, tienen dispuestos 44 albergues en localidades de los municipios de Aquila, Coahuayana y Lázaro Cárdenas en la zona costera, así como en puntos estratégicos de Morelia. Las tareas se coordinan con alcaldías de la entidad. Y es que para la temporada de lluvias, que será del 15 de mayo al 30 de noviembre, se pronostican 14 fenómenos hidrometeorológicos en el país. Seis serán tormentas tropicales, cuatro huracanes intensos y cuatro moderados. Protección Civil tiene detectados 40 municipios de riesgo por inundaciones, entre ellos Coahuayana, Cualcomán, Aguililla, Apatzingán, Uruapan, Morelia, Álvaro Obregón, Tarímbaro, Cuiceo, Angangueo, Tuxpan, Zitácuaro, Marabatío, Numarán, Briseñas, Zamora, Cotija, Chavinda Izacapu. Con información de Redacción, informa Cuasar TV.